pero bien mojarito quiero salir todo húmedo todo húmedo digo ladrón sé que nada ha bañado y yo tengo ganas de bañarme no se ha bañado ya está más salado que el agua del mar corail, corail, corail por acá me veo ahí mi jefe que nos está viendo ahí en las redes sociales por ahí mi jefe como dice hay que recordar que estamos en el restaurante Julia, Julia, Julia ay Julia, ¿dónde está Julia? o así se llama o así se llama la dueña amargarme la panca, se le borrach Rebetame la menor, rebetame la un saludo a día de a Ocar, canas la gente aquí va a dar cien y al millón hay bodega amor yo me voy a tocar y tengo ganas Sí, porque yo ya me voy a mover más tranquilo y me va todo bien, me voy a mover bien, me voy a mover bien, me voy a mover bien. Sí, tenemos a favor para ti, por bien sentidia. ...sociales, activada, gracias por estar ahí y este apoyo. ¡Hey, saludos a Darío y a Jey, por favor! ¡Hey! ¡Vamos! ¡María! ¡Sos peor que ya han ido a donde están las niñas, pa! ¡Sos peor que es las niñas, pa! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No te vives nunca! ¡Ay, saludos ahí a la picha que me están mandando saludos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, saludos a los que están a través de la página de Joseph, el charrito majano! ¡Eso es! ¡Horao, chorao! ¡Marvin Chávez, saludos a San Andrés! ¡Saludos, Sonia Melgar! ¿Qué lugares hay que se llama Luis Chávez? ¡Estamos en Tuco! ¡La mejor playa de México! Bueno pues, va a haber sorpresa hoy, va a haber una recarga, dice, si llegamos a los mil, va a haber una recarga, así, a los primeros que manden, manden, manden una captura al número mío, y si llegamos a mil, a este le vamos a patrocinar una recarga. Así que ya saben, gracias a Chivo Express, gracias a Chivo Express, ahí estamos, y esto es así. Bueno, queremos ahí saludar a Nathalie Hernández, saludos, dice, y bendiciones para ti, tu familia. ¡Aguien, ¿cuál estamos? ¿Qué, qué, qué, que? ¿Me sabe pasar rinado apuesta de algo? Que a mí este maestro creo que le... ¿Pero viene hico, viene hico? Le gusta, le gusta una charra, paá. Ah, vaya. ¿Ah, sí? ¿De grande o pequeño? Depende, dije aquel. Así como ese niño tiene que hacer el fungécte. Ah, 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 también. Por acuera. Sí, pero usted ya ha agarrado un toro del cuerno. No, no. Y a ti ya te agarró el toro. No, pógense, no ha agarrado el toro, eh. No, no, yo solo el caballo me he montado. ¡Avaya! Ah, por eso. O sea, yo tengo un paté y el caballo. ¿Y los dos vienen en el mismo caballo? No, no, es que venía en un caballo chiquito y yo venía en el grande. ¡Avaya! Ah, a ver. Es que el camino dice, otro que viene a pie. ¡Radio Coco Digital! ¡No, no, no, María! ¡No, hombre! Es que este mentiroso ya va a venir, dice. Saludos a la gente de Cobuste, a la gente que le gusta el chorizo, churrito. Y el chile machucado. ¡Ey, maestro, ¿y entiendes a las toreadas? Esa canción se baila así alfomaqueado. ¡Vaya, pues! Vamos a hacer el reto hoy, pues. Quiero ver, va un reto. A ciento, a ciento sube a... Si sube a los 500, ¿quién se va a ir a meter el agua? ¿Ah? Se va a quitar pantalón, zapato y... Y un solo. Si llegamos a los 500, pues, vamos a ir a bañarse. ¿Qué va a hacer? Y con Raja, ¿cómo estamos? La gente de Canadá. ¡Ey, gracias, Lorena Mejía, por compartir la transmisión! ¡Ey, saludos a Alexander, ahí en la zona ranch, activada! ¡Salud para mi tío Ruli! ¡Ayana, activada también! ¡Como ese! ¡Me haría cubierta, saludos! ¡Ya te dije así! Pero queremos hablar también a la Asociación de Animadores de Jalisteo del Salvador en el orinque del país, Asajo. Somos Asajo. Bien, agradecimientos a Publicidad Majano, en cual pues le tenemos servicios de sonido estacionario, como también sonido móvil. Llámenos al 7056-6390. Síganos en WhatsApp o búsquenos en Facebook como Publicidad Majano. ¡Ay, saludos, saludos, saludos a Edgar Lima, hasta agosto, 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 activado! Dile que ya no hay mujeres, ¿vienes? Dile que ya no hay mujeres, ¿vienes? ¡Ah, me llevo miedo! La gente de Chalate, activada al 100. ¡Alicen Taváquez! ¡Gracias por compartirlo! ¡Mony! ¡Eso, saludos a Jesús! ¡Alexander! ¡Por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Y entonces! ¡Y entonces! Súbete la macanita, porque te voy a meter, súbete la macanita, porque se va a traer, súbete la macanita, porque te voy a meter, súbete la macanita. ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias, mi amor, Francisco! ¡Ay, pabias, pabias! ¡Saludos para Mariseira! ¡Hoy pero, cortamos!